Hola a todos, bienvenidos de nuevo y estamos viendo algo en la minería de gran que a muchos nos ha desconcertado y no es ni más ni menos que la minería de gran que tantos profits y beneficios no estaba dejando días atrás pues acaba de dar un vuelco y de golpe este profit y estos beneficios acaban de bajar ni más ni menos que un 90% para volverse loco lo poco que estos profits nos han durado pero porque está pasando esto y qué motivos hay para esta bajada tan brutal en los rendimientos pues tenemos no uno sino dos motivos para que esté pasando esto y sabemos cuáles son como os voy a mostrar y comentar a continuación ya que uno estaba anunciado desde que salió esta coin pero el otro no estaba tan claro y tampoco nos lo habían dicho que iba a pasar de esta forma y todo esto ha hecho que en menos de 24 horas el profit de gran se reduzca en un 90% si no ha sido un poquito más como os voy a mostrar a continuación ni en el merch de ethereum vimos una bajada tan radical de rendimiento y beneficios en una coin con esta rapidez quieres saber qué es lo que está pasando y por qué pues quédate que te lo cuento comenzamos y como siempre digo vamos al lío gente y fijaros soy mucho gente lo que me estáis preguntando en los comentarios que qué es lo que está pasando con la minería de gran porque porque está teniendo una bajada brutal de rendimiento y de profit acorde lo que teníamos días anteriores y es que esta minería acaba de pasar a especulativa cuando en menos de 24 horas él no estaba dejando unos rendimientos brutales comparándolo con otras coin ya que nos merecía mucho la pena y os digo especulativa porque los rendimientos que no están dando ahora pues claro si la coin sube de precio pues a la larga pues vale podría traer cuenta pero es que se han juntado varios factores que madre mía y qué es lo que está pasando para esto bueno pues tenemos dos motivos gente uno de ellos lo teníamos un poco más claro uno de ellos lo teníamos un poco más claro el otro no nos lo habían avisado ni creíamos que fuera a pasar así y tampoco le veo lógica el por qué haya pasado es porque en menos de 24 horas bueno en menos de 24 horas de golpe y en menos de 12 que haya pasado de esta forma es que no no le veo no le veo explicación aparente a no saber que desde el proyecto lo hayan decidido así pero es que esto no no nos lo habían avisado el segundo motivo no nos lo habían avisado y de hecho lo voy a hacer bueno porque os lo voy a demostrar lo voy a poner también para que lo veáis vosotros gente porque aunque parezca algo confuso bueno lo vamos a poder demostrar lo bueno de esto es que por lo menos lo hemos pillado a tiempo lo trajimos al canal cuanto antes en cuanto tuvimos rendimientos nos dimos toda la prisa y me di toda la prisa por traerlo para que pudiéramos pillar esto a tiempo y bueno la gente que seguir normalmente este canal lo hemos pillado a tiempo y estos rendimientos y este profil lo hemos pillado mientras no ha durado claro pero por lo menos lo hemos pillado pero es una lástima es una lástima porque lógicamente veníamos con mucha prisa y veíamos en el canal como minar gran luego veíamos una nueva pulga teníamos disponible y en teoría parecía que era la oficial a lo primero venía con un cero por ciento de fin en menos de 10 horas pusieron un 45 luego se bajaron a un 35 la verdad es que que cambie tanto una cosa pues da que pensar luego también veíamos como un minero de la categoría de los minor pues la incluía y esto aquí ya teníamos cositas positivas porque a lo primero solamente lo podíamos minar con los mineros que nos facilitaban cada una de las pools luego veíamos también una actualización de este minero que era el loal minering la versión 1.84 que subía los rendimientos un 18% acorde la versión anterior y bueno si lo comparamos con los rendimientos que teníamos con el minero de cada una de las pools bueno es que era una barbaridad la verdad es que había diferencia diferencia para bien y con los rendimientos que no estaban dejando pues estaba genial nos dábamos toda la prisa que podíamos traíamos también el dual mining de gran más cílica aquí incrementábamos más nuestros beneficios y precisamente en el día de ayer os ponía todavía no hace ni 24 horas gente que traíamos al canal la creen de la creen y era el triple mining de gran más cílica más sefir de esta forma aprovechábamos todo nuestro equipo ya sacábamos el máximo profit posible aprovechando todo el rendimiento del equipo que viéramos ya que con sefir aprovechábamos también el rendimiento de la cpu bueno pues es una pena porque este último vídeo no nos ha durado ni 24 horas antes de que pasara esto que os estoy comentando y es que los rendimientos pues bueno es que han bajado un 90 por ciento y cuando analicemos el segundo motivo que a lo mejor incluso un poquito más gente el primer motivo es que cuando esta coin salió en su proyecto ya no no lo anunciaban que salía con una bolsa de recompensa de mil gran vale esto quiere decirse que estas bolsas las teníamos mientras duraron las que habían estipulado la cantidad de gran que habían estipulado y mientras estuvieran estas bolsas de recompensa de mil gran pues bueno y vamos a tener ese profit extra hasta aquí genial qué pasa que estaba dejando tantos beneficios y le hemos entrado tanta gente a esto que bueno a estas bolsas de recompensa pues no han durado pues hasta que han durado y precisamente se acabaron anoche y después de estas bolsas de recompensa vienen otras de 100k las primeras eran de milka he dicho ya mil gran perdón a mi gente las primeras eran de milka y ahora las que siguen son de 100k luego quiere decirse que ahora mismo la recompensa en la minería de gran si ajustamos pues bueno es que tenemos un 10 por ciento de recompensa si lo comparamos con lo que teníamos ayer y esto es una pérdida del 90 por ciento que así que el arroz catalina esto más o menos se sabía que iba a pasar no con la rapidez que iba a pasar ya que esto dependía mucho de los mineros que le entráramos pero bueno ha pasado y ha pasado así es por eso que estamos viendo esta bajada tan brutal qué pasa con esto que la cosa se va a poner peor todavía y es que cuando se acaben esta bolsa de recompensa de 100k pues bueno ya nos quedamos en modo normal vamos que es que va a haber otro bajón con respecto a lo que tenemos ahora y porque se convierte esta minería en una minería especulativa pues por lo que estaba comentando precisamente ayer y estos días anteriores estábamos teniendo unos rendimientos que en ese momento lo estábamos cambiando por la coin que quisiéramos y estábamos sacando esos rendimientos con los que podíamos pagar pues costo eléctrico lo que quisiéramos incluso algunos de vosotros seguramente habéis jordeado pues bueno para gustos los colores cada uno ha hecho lo que ha querido pero claro es que esas moneditas de independientemente de que la hayamos vendido o la hayamos jordeado pues es que estábamos sacando muchísimas más lo que ha pasado no es que la coin haya bajado de precio que también ha bajado un poquito pero no una barbaridad para ver lo que estamos viendo no 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 lo que pasa es que donde haya estábamos sacando 100 gran en una hora en el mismo tiempo ahora en vez de 100 vamos a sacar bien es que la caída es brutal son unas pérdidas del 90 por ciento gente y esto se sabía desde que salió el proyecto era un incentivo que sacaban pues para que la gente pues le entrara esto tuviera esta recompensa extra y bueno trajera cuenta y la verdad es que no ha traído se convierte en una minería especulativa pues porque ahora es verdad que tenemos las de 100k luego seguirán agotando sacaremos incluso menos si esta coin pues acaba subiendo de precio pues lógicamente vale el que haya jordeado pues a lo mejor triunfa y digo a lo mejor porque nadie sabe si esta coin va a subir para arriba se va a quedar como está o incluso pudiera bajar gente esto no lo sabe nadie vale si es verdad que del mismo proyecto de telegram ya hace un tiempo sacaron ton coin a lo primero estábamos viendo unos precios en ton coin pues bueno muy chiquititos como los que estamos viendo ahora mismo en gran ahora mismo top con ton coin está a más de dos dólares imaginaros y imaginaros entonces claro podemos seguir mirando la creyendo que el proyecto a la larga pues va a merecer la pena incluso sabiendo que ahora mismo todavía tenemos las recompensas de 100k que luego será menos todavía lógicamente si todo esto tiene interés mientras menos se está terminando pues únicamente la gente va a recibir menos esto también hace que al recibir la gente menos va a bajar la presión de venta no es lo mismo cuando está todo el mundo minando la sacando mil al día es un ejemplo gente es un ejemplo que cuando están sacando 100 al día quieras que no hay menos la presión de venta disminuye y cuando hay menos presión de venta la coin se va para arriba así el proyecto pues acaba resultando positivo y acaba de trayendo algo bueno porque la verdad es que de gran no sabemos mucho si sabemos que está dentro de lo que es el ecosistema de telegram vale al igual que ton coin pero bueno la verdad es que mucho todavía no sabemos un poco minería especulativa lo que os estoy diciendo pero el primer motivo para que hayan bajado tanto los rendimientos y lógicamente el profit que estamos sacando al día pues que esta bolsa de recompensa de 1000k ahora son de 100k y si nos gusta el proyecto pues el que quiera que siga lógicamente el que quiera de vosotros porque aquí no vamos a recomendar nada daros cuenta que esto es solamente un vídeo informativo ya que soy muchísimo lo que me estáis preguntando los comentarios gente y tampoco vamos a dar recomendaciones de inversión aquí no lo hacemos nunca no lo vamos a hacer primero porque hacer esto a través de esta plataforma que es youtube está totalmente prohibido y lo segundo porque yo soy el primero que no me parece ético cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que más nos guste y lo que sea de nuestra preferencia y la verdad es que debe de ser así cada uno de vosotros tenéis que hacer lo que os apetezca gente lo que más queráis y si en vez de este proyecto os gusta otro pues es que para gustos los colores verdad hasta ahí estamos pero qué es lo que ha pasado también y cuál es el segundo motivo y es que cuando me he dado cuenta porque esto no me lo habían avisado pero yo cuando me he dado cuenta digo madre mía esto es un añadido a lo que tenemos ahora mismo claro esto a la larga si la coin va bien va a hacer que sube de precio por el tema de la presión de venta pero también por lo que os voy a mostrar a continuación porque la cosa se acaba de poner complicada o más complicada que por ejemplo ayer en dos factores no solamente en uno que este que estamos viendo ahora de que vamos a tener menos recompensa no no es que tenemos otro me he dado cuenta y de hecho lo voy a poner para que lo podáis apreciar vosotros mismos aunque claro que sí gente antes me gustaría recordaros como hago siempre que si os gustan mis vídeos ya son de utilidad no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like también podéis activar la campanita para no perderos más contenido como este cositas nuevas actualizaciones que traemos al canal y últimas noticias pues como por ejemplo la que estamos viendo ahora que muchas de vosotros o influye me voy a meter yo también pero en la gran mayoría de las ocasiones son necesarias para estar a la vanguardia y lo que va pasando en todo este ecosistema de la cristo minería y cristo que tanto nos gusta gente sabéis que lo que más me gusta es traeros noticias positivas algo nuevo algo que mejore lo que ya teníamos hoy parece que no es tan bueno bueno a lo mejor alguno que se decida a jordear podría ser que a la larga se llevara una sorpresa y digo podría porque podría que sí podría que no no lo sabemos nadie vale pero la segunda cosita de la que me he dado cuenta de esta gente y es que es brutal y fijaros tenemos dos pools desde que salió esta coin tenemos ton ninja con un office del 50% pero también tenemos a gran mining pool que en teoría parece ser que la vienen anunciando como que es la pool oficial del proyecto yo que sé porque ton ninja la tenemos antes la tenemos desde antes yo que sé si esto será así pero bueno en principio gran mining pool pues vino primero con un cero por ciento de los y cuando hicimos el vídeo pues bueno por cada prueba aceptada yo cuando hice el vídeo estaba sacando prácticamente dos grandes que yo era una locura luego lógicamente bajo un poquito el rendimiento pero bueno cuando traje el vídeo para que lo vierais a tiempo los que le metimos a esto la verdad es que la diferencia se notaba luego subieron los fios al 45 por ciento y madre mía era un 5 por ciento menos que en ton ninja pero tela 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 y gran parte de vosotros me ponía en los comentarios que aunque tuviera un 5 por ciento menos que parecía que estabais teniendo más rendimiento en ton ninja y la verdad es que dependiendo de la situación geográfica que tuviéramos parecía que era así por momentos dependía también mucho de la suerte del minero de los ares que íbamos encontrando en un plazo de 15 minutos por ejemplo pero estaba así así estaba la cosa iguala y hace poquitos días bueno hace poquitos días hace un par de días bajaron los fios 35 por ciento y aún así todavía no tocado hacer la comparativa para ver cuál estaba mejor bueno puede lo que me acabo de dar cuenta gente y lo vaya a ver por vosotros mismos es que lo que es la dificultad pues parece que ha aumentado y bueno parece no es que lo vaya a ver y es que lo que vamos a hacer va a ser directamente lo siguiente gente vamos a abrir aquí quiero que lo veáis porque cuando lo veáis vosotros mismos vais a dar cuenta y lo vamos a poder comparar con vídeos anteriores que tenemos en este canal por ejemplo cuando le dábamos revisión a esta pool pero es que en la otra más de lo mismo pero lo han hecho de otra forma vale en esta vamos a verlo muy claro pero en la otra es que lo han hecho pero de otra forma pero al fin y al cabo es lo mismo es lo mismo porque tenemos el mismo recorte en ganancias que estamos teniendo pero es que es muy feliz ahora vaya a ver fijaros le vamos a editar aquí y aquí puedes poner ton ninja pues vamos a poner primero la de gran mining pool que la dirección la tengo por aquí pegamos correcto por aquí y ahora le metemos a ton ninja gente porque ahí también lo vaya a ver aquí lo vamos a ver muy claro pero en ton ninja ya lo vamos a terminar claro pero aquí lo vamos a ver más claro todavía y ahora vamos a abrir esto y aquí directamente pues vamos a meterlo a overclock rápidamente vamos a desactivar la cpu porque si no madre mía la que vamos a liar aquí y aquí por lo que solemos poner siempre esto ya lo tenemos en todos los vídeos que tenemos en el canal gente no no lo vamos a explicar porque lo que quiero es que veáis madre mía lo que acaban de hacer vamos a aplicar estos overclock correcto por aquí aquí los tenemos ya y ahora vamos a lanzar la flash y si gente con la hoja o el ejecutable mejor dicho como veis esto no tiene ni trampa ni cartón veis coreos es de 250 núcleos 1500 memoria bloqueada en 810 para una 3060 pero bueno cualquiera de vosotros esto lo va a ver de igual forma vamos a arrancar el minero que aquí lo tenéis lo al imaginar con la versión 1.84 y que si quiere arroz catalina aquí lo estáis viendo ya gente y es que mujer y esto es mujer y fijaros si veis el vídeo donde le dábamos revisión a esta pool que el vídeo donde teníamos unos fees del 0% luego lo subieron a ver no duró poquito pero del 0% bueno pues en ese vídeo y en los sucesivos y os digo los sucesivos porque ayer a esta hora misma que estoy grabando el vídeo esta dificultad era de 248 de 248 a 938 que no estamos hablando del doble pero que tampoco estamos hablando del triple que estamos hablando de casi cuatro veces más es que se le ha ido la olla madre mía madre mía madre mía y es un poco confuso porque mientras estamos mirando vemos que tenemos todo el rato la dificultad 938 de vez en cuando sale una con 819 834 inmediatamente después otra vez 938 veo cositas raras que la dificultad oscile tanto y que de golpe de golpe en menos de 12 horas se vaya a casi cuatro veces la dificultad que teníamos hace una horita gente es que es muy javier es muy javier pero es que a esto le tenemos que sumar que cuando tenemos un share que esto aquí no creo que tengamos ninguno en el tiempo que vamos a hacer el vídeo porque antes que lo he puesto para hacer una prueba gente en 10 minutos he tenido con esta 3060 ti que no estamos hablando de una gráfica mala estamos hablando de una medianamente aceptable y de la que muchos de nosotros tenemos o más o menos del rendimiento de la que muchos de nosotros tenemos la y mejores pero también las y peores no no es una gráfica mala creo yo gente pues en 10 minutos me tiran una prueba válida en 10 minutos una prueba válida y en 20 minutos he tenido un poco más de suerte y me ha tirado tres que es casi nada pero es que cuando tenemos una prueba válida sabéis cuánto está sumando aquí pues está sumando un 0,7 por ciento un 0,7 por ciento cuando aquí por cada prueba aceptaba estábamos sumando muchísimo más pues está sumando un 0,6 de gran al 0,6 gran gente y en uno de ellos en vez de 0,6 he visto 0,5 cuando antes estábamos cerca del gran o en 0,8 0,9 gran por cada share aceptado lo mínimo que llegué a ver fue 0,7 bueno pues si le añadimos que la recompensa por cada share aceptado mira hemos tenido suerte hemos tenido suerte parece que ha tenido esto gracias para hacer el vídeo mira en tres minutos tenemos un share aceptado bueno pues ahora vais a ver y quedaros con esto de 0,220 porque como estáis viendo teniendo un share a los tres minutos encima estamos teniendo un rendimiento a la pool de 3460 MHz vamos que encima para tener el rendimiento que tendríamos que tener tendríamos que tener un share pues cada 4 o 4 minutos y medio a una hora y gente no solamente habéis visto bueno esto ya es peor de lo que yo había visto de 8,2 de 8,22 a 8,31 esto es 0,07 gran por cada share aceptado para caerse para atrás para caerse para atrás no si encima vamos a tener el segundo si encima va a estar gracioso el minero bueno pues por lo menos nos va a salir el vídeo redondo pero gente donde antes teníamos como estoy diciendo 0,9 0,7 fue lo mínimo que vía en esta pool por cada share aceptado madre mía venga que viene fuerte julín parece que está la gpu diciendo que estamos haciendo el vídeo tengo yo que quedar ahí manteniendo el tipo bueno la 30 60 y ahí buena 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 cosas del directo también nos vamos a echar una risa porque no dentro de lo malo vamos a intentar tomarlo de aquella forma pero lo que os digo gente si encima que tenemos cuatro veces más dificultad prácticamente cuatro veces porque le faltan muy poquito para que sean cuatro veces más de dificultad en vez de darnos por cada share 0,6 0,7 0,5 aunque yo menos de 0,6 no llegué a ver 0,7 es que son 10 veces menos vale son unas pérdidas del 90% en la recompensa por share y si le atamos cabo a lo mejor un poquito más ajusta vosotros la cuenta pero es que a esto le tenemos que añadir que es que donde antes no parábamos de tener share pues ahora con este aumento de la dificultad pues es que estamos teniendo cuatro veces menos share que teníamos antes esto es donde deja ya la rentabilidad porque con lo de la falsa de recompensa hemos perdido un 90% por cada prueba aceptada nos están dando un 90% menos y habéis visto que es verdad pero si nos suben la dificultad cuatro veces pues entonces esto es donde queda cuánto de menos es lo que estamos sacando ya una barbaridad y acabáis de ver con tres áreas lo que acaba de subir esto vamos que encima tenemos una contribución del 0,01 por ciento con tres áreas esto antes tenía que tener por lo menos de 10 a 15 en un cuarto de hora y fijaros con tres áreas ya tenemos un 0,01 por ciento del rendimiento de la pool madre mía que sigue a la roca de alina que viene en curva y ya habéis visto con tres áreas lo que sube esto por lo que os estoy comentando gente y ajusta vosotros la cuenta mira encima el cuarto ya estamos teniendo un rendimiento en la pool de como si tuviéramos pues tres gráficas en vez de uno de 6438 y otro más madre mía esta sabe que estamos haciendo el vídeo venga bien fuerte ahí pero vosotros pararos a pensar si a esto le añadimos la bajada del 90% de recompensa por cada fin o prueba aceptada que mandemos a la pool si a eso le añadimos que tenemos cuatro veces más dificultad y lógicamente vamos a sacar cuatro veces menos pruebas aceptadas en el minero pues realmente cuánto han bajado esto realmente cuánto han bajado esto gente y esto lo estamos viendo en esta pool esto lo estamos viendo en esta pool porque ahora os lo voy a poner en ton ninja para que lo veáis y es que fijaros aquí tenemos ton ninja esto lo vamos a quitar por aquí es que otra cosa que yo me di cuenta desde hace un día y me estoy dando cuenta ahora otra vez que encima en esta pool porque la de ton ninja cada vez que tengamos un share no lo están pagando yo me di cuenta que aquí había veces que teníamos ahora y la cosa no subía y es que parece ser que como esta pool tiene bastante menos tasa dejada pues o encuentran el bloque o nos queramos sin nada por lo que yo estoy viendo aquí y esto ya lo empecé a notar yo hace un día creo que ese es el motivo por el que la pool de ton ninja tuviera más rendimiento que ésta como muchos de vosotros ponía ahí en los comentarios aún teniendo esta menos de fin esto es para darle a cabo también estos patas de cabos también ya habéis visto vosotros que quita el minero que tenemos aquí cinco sales y que este 8.31 de aquí no se ha movido vamos con ton ninja que luego vamos a ver a ver si aquí se aparece algo pero esto también lo estábamos viendo es raro por lo menos raro no queremos tirarle cositas malas a nadie pero bueno lo estáis viendo vosotros lo mismo que yo venimos a ton ninja venga vamos a bajar esto rápidamente vamos al ejecutable de grande lo tenemos aquí botón derecho editamos la pool en vez de la de gran cohen pues pegamos la de ton ninja cerramos guardamos doble clic lo lanzamos y vamos que nos vamos vamos para arriba y ya lo tenemos por aquí como veis lo mismo y aquí sí que vamos a tener la misma dificultad que hemos tenido estos días atrás gente qué cosas verdad si levantamos ahora ton ninja y levantamos de nuevo el minero pues aquí estáis viendo ya el minero que os lo voy a poner aquí para que lo veáis más claro todavía y en esta pool la dificultad no oscila en 439 todo el rato y en la misma dificultad que hemos tenido estos días anteriores si encontramos una prueba válida y la mandamos a la pool pues lógicamente nos van a pagar un 90 por ciento menos por ella y lo vamos a ver aquí y lo vamos a ver aquí porque esto es de risa nos van a pagar un 90 por ciento menos por ella vale es lo que habían dicho con lo de la fuerza de recompensa pero teniendo la misma dificultad como estamos teniendo aquí que en teoría es la misma porque los sales tardan tres veces más en llegar a ver que me lo explique a mí porque es lo que yo estoy viendo yo con esta 3060 ti en la otra teníamos 240 de dificultad por ejemplo estos días atrás teníamos bastante más sales que teníamos con este a lo primero pues la verdad que se conseguía muchísimo más cuando le subieron el fiat 45 por ciento ahí ya empezamos a ver cositas y muchos de vosotros me lo decíais pero ahora yo me pregunto en esta pool han reducido la recompensa la dificultad mantenió la misma y bien debería de haber sido así porque no creo yo que de ayer a hoy como hemos visto en la otra que de ayer a hoy haya entrado la dificultad cuatro veces más de gente o bueno que lo hayan ajustado así por el motivo que cada uno a lo mejor tiene su explicación no lo sé pero bueno es algo que llama la atención porque no solamente el 90% menos de recompensa sino también la cantidad de pruebas válidas que vamos a mandar a la pool y aquí ya se juntan dos factores gente para que generemos menos fijaros aquí hemos estado graciosos hemos encontrado uno a los dos minutos hemos encontrado un share normalmente a los dos minutos yo con estas 30 60 6 aquí ya llevaría por lo menos dos o tres y digo por lo menos dos o tres porque estaría en torno a los 4 o 5 vale estaría por ahí ahora teniendo la misma dificultad pues bueno estamos encontrando bastantes menos si tenemos la misma dificultad porque yo me estoy dando cuenta o tengo la impresión de que estoy encontrando menos vosotros a ver lo que observáis si alguno de vosotros queréis mirar esto y ponerlo en los comentarios a ver si coincidí en lo que yo y teniendo la misma dificultad veis que estáis teniendo menos pruebas válidas porque yo es de lo que me estoy dando cuenta y fijaros tenemos 21 con 19 pues si ponemos aquí un share válido 21 con 19 lo mismo ahora vais a ver con una prueba válida lo que sube esto de risa y vale si tenemos un 90% menos de recompensa pero es que si a eso le añadimos que vamos a tener también menos pruebas válidas en el mismo rango de tiempo pues ya la cosa no es que por una prueba válida no estén pagando un 90% menos es que lo que se ha pasado aquí que si antes en 10 minutos teníamos 10 pruebas válidas pues ahora estamos teniendo solamente 6 o 5 o 7 fijaros donde aquí acabamos de encontrar otra prueba válida y la hemos encontrado a los 4 minutos pero ahora mismo estamos teniendo un rendimiento a la pool con estas dos pruebas válidas en 4 minutos de 3649 MHz a la pool en teoría para mantener este rendimiento a la pool pues la deberíamos de haber encontrado pues por lo menos por lo menos por lo menos los 6 minutos o 5 minutos y medio si hacemos la cuenta y rápidamente y aunque en teoría estamos viendo que tenemos pues la misma dificultad pues es que yo me estoy dando cuenta en el caso de la otra pool tenemos 4 veces más dificultad y ya la estamos viendo en el minero y encima esa dificultad oscila no sé por qué lo hace con tanta frecuencia de bajo y subo y me quedo como estaba bajo y subo y me quedo como estaba lo que sé a lo mejor tiene su explicación pero aquí es que estamos teniendo la misma dificultad que teníamos estos días atrás y con la misma dificultad menos pruebas válidas en el mismo rango de tiempo que es lo que está pasando aquí que sí que por cada prueba válida me estás pagando un 90% menos estás dando un 10% de lo que sacaba por ejemplo ayer vale ahí hemos perdido un 90% del rendimiento gente pero si estamos teniendo si tuviéramos por lo menos las mismas pruebas válidas en el mismo rango de tiempo pues entonces estaríamos hablando de una pérdida del 90% pero es que si tenemos menos pruebas válidas en el mismo rango de tiempo es que no un 90% es que es más porque ya no es como os digo y no me quiero repetir que no estén pagando un 90% menos por cada prueba que estamos teniendo bastante menos pruebas fijaros donde en seis minutos llevamos dos pruebas válidas y encima tenemos más rendimiento en la pool de lo que deberíamos de tener y en teoría la dificultad que tenemos aquí es la misma que teníamos estos días atrás pero aquí el minero se está dando cuenta que con la dificultad que tenemos realmente pues encima que estamos teniendo más rendimiento en la pool yo que sé me gustaría a vosotros saber vuestra opinión y qué pensáis sobre esto vale y sobre todo que observáis a ver si observáis lo mismo que yo gente porque aquí se suman dos factores vale aquí se suman dos factores si a esto le añadimos que cuando se bajan las bolsas de recompensas de 100k encima la cosa va a bajar más todavía pues bueno ya ni hablamos por eso os digo que se acaba de convertir en una minería especulativa vale porque lógicamente si jordeamos y la coin se va para arriba en comparación con lo que va a estar sacando la gente ya en ese momento y lógicamente con la presión de venta que va a tener que vaya a ser muchísimo menor con la cantidad de coin que se van a emitir pues lógicamente vale son matemáticas pero para esto se debería de ir el proyecto para arriba y no lo sabe aquí teníamos 21 con 19 a ver si ha subido ya y fijaros con tres áreas 21 con 23 lo que es esto sí que conforme está pool no es instantáneo conforme vaya pasando el tiempo esto va a ir subiendo pero bueno por mucho que suba de la marinera y si esto le sumamos que encima estamos sacando menos rendimiento pues y esta era la segunda cosita de la que me había dado cuenta gente muchísimos de vosotros me lo estáis poniendo en los comentarios muchísimas gracias a todos los compañeros que también estáis contestando entre todos vosotros diciéndole a la gente pues a los que no saben por qué pues el por qué porque encima que son comentarios acertados ya que muchos de vosotros esto sí lo sabía y lo da la fuerza de recompensa muchísimas gracias por ayudaros entre vosotros ya que el fin de la comunidad y del canal este que tenemos es ese poder ayudarnos entre todos gente es genial por ahí pero ya soy mucho lo que lo estáis poniendo y la verdad es que no hay mucha información sobre esto y es que soy tanto los que lo estáis preguntando que creo que merece la pena hacer el vídeo con la explicación y también que habillareis esto que es de lo que yo me he dado cuenta porque no es lógicamente que estamos teniendo menos recompensa por cada prueba válida mandada a la pool también estamos teniendo menos rendimiento es que en nueve minutos con cuatro pruebas aceptadas y encima estamos teniendo un rendimiento en la pool de 3.251 vamos que tendríamos que tener menos de esto para tener un rendimiento de lo que realmente está arrojando la tarjeta gráfica aquí se suman dos factores para estar sacando menos todavía pero como os digo me parecía muy importante traeros esta info porque eso hay muchas de vosotros lo que estáis preguntando y para aclarar o esto y que sepáis que es lo que está pasando y lógicamente avisaros es avisaros de que ahora mismo ya aquí se está sacando menos es una pena y al primero que le ha partido por la mitad ha sido a mí porque es una pena gente que ayer precisamente o hacía el vídeo de gran macílica más sefir y la verdad que poquito ha durado pero bueno que poquito ha durado con la rentabilidad que teníamos hasta ayer si alguno de vosotros parece buen proyecto lógicamente que aquí no vamos a recomendar nada y queréis eliminando la porque creéis que aquí para seguir esto va a acabar subiendo y vamos a generar beneficios pues bueno entonces sí que sigue teniendo la utilidad pero avisaros de que ahora mismo a día de hoy ya no tenemos la misma rentabilidad y beneficios que teníamos ayer para los que hoy interesa tener rentabilidad diaria pues para cubrir costos eléctricos o lo que os haga falta es importante que os avise ya que también el fin del canal genta es manteneros a la vanguardia de cualquier cosita no solamente que mejore sino también que nos pueda afectar no me gusta traeros cosas negativas negativa entre comillas porque a lo mejor esto a la larga pues veremos a ver pero lo tengo que contar para mantenerlo informado vale y más aún cuando muchos de vosotros tenéis dudas y lo estáis preguntando en los comentarios bueno pues esto es lo que pasa y estas dos cositas de las que nos estamos dando cuenta la primera la teníamos anunciar la segunda lo de la dificultad lo que os estoy comentando no sé el asunto de que yo por lo menos ahora mismo no le encuentro mucha lógica no sé vosotros qué pensáis de todo esto aunque me interesaría muchísimo saberlo vale y bueno esto que estamos viendo puesto lo que ha pasado gente la primera la que nos habían anunciado que iba a llegar lo segundo que no estamos dando cuenta el tema de la dificultad y cantidad de pruebas aceptadas que vamos teniendo en el mismo rango de tiempo pues algo que ni estaba anunciado ni contábamos con ello vale y la verdad lo que tampoco yo por lo menos le veo mucha explicación me gustaría saber qué pensáis vosotros de todo esto y en fin con esto pues ya lo tenemos espero que os haya gustado el vídeo mi forma de explicarme con vosotros de mostrarlo y de exponeros estas dos cositas para que lo podáis ver y ver qué pensáis vosotros pues déjame vuestro like porque así me lo hacéis saber además de que me ayudáis un montón gente las cosas como son ya sabéis vuestra opinión en todo esto y cualquier dudita dejadlo en los comentarios ya que siempre es importante a la vez que saludable ves cómo vais pensando cada uno de vosotros incluso intercambiar ideas con vosotros súper saludable y también sirve de mucha ayuda para todos los compañeros del canal claro que sí muchísimas gracias claro a todos los miembros y suscriptores del canal ya que todo esto sin vosotros pues no sería posible y gracias a vuestra ayuda y vuestro apoyo pues cada vez vamos evolucionando más y si estás viendo este vídeo y te gustan todas estas cositas que vemos en el canal de mining dual mining bueno de todo nuevas cosas nuevas por mineros nuevas versiones de mineros cualquier cosa que mejore lo que ya teníamos que incrementa nuestros beneficios o como es en este caso que nos afecte pues os invito a que os suscribáis al canal y forméis parte de esta comunidad que entre todos estamos formando ya que activa y la campanita para no perderos más contenido como éste cositas nuevas actualizaciones últimas noticias que traemos al canal como por ejemplo la que estamos viendo hoy claro que sí en definitiva espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado y sobre todo de utilidad y como siempre os digo nos vemos mi gente por último si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayuda no dudes en suscribirte al canal y dejar un buen like también puedes activar la campanita para no perderte más contenido como éste a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y me anima a seguir creando más contenido también puedes compartirlo con familiares y amigos que creas que están interesados en este tipo de contenido y ayudarlo a ellos también gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo